este dron con un valor de 600 euros ahora está disponible por sólo 60 fue reconocido como el mejor del mundo en 2024 equipado con una cámara 4k puede capturar vídeos impresionantes su control es muy fácil de usar y tiene un alcance de hasta 20 kilómetros la batería dura más de una hora además incluye dos baterías adicionales está equipado con sensores en todos los lados que le permiten evitar cualquier obstáculo también cuenta con una función de piloto automático que te sigue sin necesidad de tocar el control permitiéndote crear vídeos asombrosos con sólo un clic el dron regresa automáticamente a su punto de origen y aterriza por sí solo al hacer clic en el botón de abajo puedes adquirir este drone en oferta y pagar sólo al recibir haz clic ahora y aprovecha el envío gratis acabo de adquirir un dron de 600 euros por sólo 60 no podía creerlo cuando llegó cuenta con tres cámaras que graban en 4k y sensores que lo hacen más seguro un control remoto con pantalla led muestra todo lo que tu drone está capturando lo que facilita mucho su manejo tiene una estabilidad increíble y sus imágenes no están borrosas parece que ni siquiera está volando fue la mejor compra que he hecho haz clic en el botón de abajo compra el tuyo y paga sólo al recibir con envío gratis sólo por hoy